Hola a todos, 7 y 10 de la noche, 17 de junio del 2021. Mi tierra, Puerto Cabello, Puerto Cabello de mis amores, Puerto Cabello, Puerto Cabello. Qué bella esta ciudad, con estos colores, allá al fondo, Guaiquiquí. Allí aprendí a surfear yo, cuando era muchacho. Todo iluminado, la ciudad de la luz, en qué colores tan increíbles. ¿Cómo no enamorarse de esta tierra? ¿Cómo no enamorarse? Puerto Cabello de mis amores, Puerto Cabello de mis amanzas, Puerto Cabello de mis recuerdos, Puerto Cabello. Puerto Cabello, Puerto Cabello. Que viva Puerto Cabello por siempre. Que viva, que viva su mar, que viva en sus costas, que viva en sus colores. Que viva la Academia de Fútbol de Puerto Cabello. Que viva esta tierra maravillosa y prójima. Que la amo profundamente, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Chao. 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 Chao.